Now I see my laptop hands on your smile ¿Y dónde hay lugares de encuentro? Bueno, Rocío, que es la imagen de Fisherton Plaza y ahora también participando de la presentación con Tommy Y con mi local, porque yo también acá con mi local Así que si hoy me están escurriendo, digamos Estás enojada porque no te mandan el postnet, lo voy a decir Estoy enojada, sí, estoy indignada que no voy a poder tener el servicio de tarjeta de crédito Pero bueno, yo me quejo, me quejo y lo hago público Bueno, falta poquito, seguramente te van a ubicar el sistema Espero, 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 bueno, ya que se están mirando, mándenlo, mándenlo Bueno, contanos, recién te escuchaba hablar de lo amplio que es este gran predio para venir a hacer compras a cielo abierto, que no hay necesidad de encerrarse con los chicos Sí, a mí me parece como un espacio súper ideal Yo que soy madre y tener, qué sé yo, la plaza de juegos, el supermercado enfrente, la farmacia Para uno que está con esa constante todo el día, me parece que sí Es un lugar que te lo resuelve absolutamente Bueno, y tu local, contame qué tendencias se van a venir para este verano y ya arrancás con esta temporada Y en Tanindia tenés un poco de todo, tenés alta costura con los vestidos de Natalia Antolín Tenés una línea mía que se llama Tanindia, donde es ropa más urbana, más canchera, medio rockera Y después tenés bolsos de pago chico que, bueno, son nada, como este, por ejemplo Canchero Un sillito, así, mirá, con poquito color Absolutamente, todos hechos a mano y, bueno, tiene así como una mezcla artesanal y preta por té, medio rara Bueno, vamos a venir a visitarte al local y a disfrutar de Fijetón Dale, cuando quieran, nos espero, les mando un beso Conocerlo Sobre todo eso, no la posibilidad de hacer shopping al aire libre Que por ahí uno dice, un día que está lindo, no me voy a encerrar en el shopping ¡Habt! Que te veo todo, techo